La tercera edición en el sur del programa La Mujer Rural. Este programa surgido del IDR, Instituto de Desarrollo Rural, y del área de la mujer rural, desde el Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía y el Ministerio de Salud, surge este programa dentro de las políticas del gobierno de la provincia, una política de Estado, una acción transversal, es decir, atravesada en forma interdisciplinaria por distintos ministerios, tratando de visualizar derechos y también apuntalar la igualdad de género y sobre todo de la mujer rural. La mujer rural, quien trabaja la tierra junto a su familia, invisibilizada muchas veces, y que tiene toda una trayectoria histórica, económica y social, tiene una ubicación en la historia de la comunidad, al igual que la infancia. Por eso es tan importante este programa, como lo decía recién, en la visualización de derechos y en la igualdad de género. Comenzaría el lunes 22 en el Niüil, el 23 en el Sosneado, para después seguir en dos lugares de Malargue, como es el Alambrado, el día 24, el 25 estaremos en Bardas Blanca. Volveremos por nuestro departamento de San Rafael el día 29 en Malvinas, seguiremos en Canaleja el 30 y el 31 en Carmenza, en el departamento de General Alvear, para el 1 de noviembre estar en Punta de Agua y terminar con el último distrito que pertenece a San Rafael, que es Montecomán. El camión sanitario va a atender a la problemática de salud de la mujer, las prestaciones que se van a brindar en los distintos parajes están coordinadas para hacer prestaciones de control ginecológico, en lo que refiere a la toma de muestra de PAP, realización de colposcopía, además de examen clínico general y ginecológico. Si hay alguna mamá embarazada, vamos a prestarle también el servicio de control del embarazo. Se van a colocar también implantes y DIU como medidas de anticoncepción, con el debido consentimiento informado de la mujer que consulte. Y además está previsto también hacer una prestación tal vez un poco reducida de odontología solamente para la mujer.